hola qué tal están todos pues bueno ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el partido por el tercer lugar y la gran final del torneo sub 15 que se ha desarrollado en santa cruz pues a primera hora argentina derrotó 2 a 1 a chile chile que se terminó de caer en los últimos partidos en finales y ahora en este partido no chile que había el único equipo que había conseguido los 12 puntos en la primera fase del torneo bueno como ya les había comentado en un anterior vídeo pues nos tenemos que conformar con la crónica que nos ofrece el periódico el deber la albizar este completo del podio tras imponerse por 21 con tomás de martins y lautaro pereira estos fueron los que marcaron en todos los goles para argentina tomás de martins y lautaro pereira y el gol de chile fue por si dan yañez que es una de las figuras es la figura del torneo de este sub 15 así es que argentina se queda con el tercer puesto del torneo por otra parte en la gran final entre ecuador y paraguay pues terminó ganando paraguay por cuatro goles a tres en los tiros libres penales habían empatado 0 a 0 en él y en el tiempo regular más según la crónica de el deber un partido parejo aunque los minutos finales ecuatoriales estuvieron más cerca de la victoria pero se encontraron con el arquero félix fernández que en todo momento mostró seguridad fernández fue clave también en la tanda de penales porque cuando su equipo ganaba 43 y le quedaba un solo disparo ecuador está por remate de justin garcía y de esa manera los paraguayos celebraron el campeonato o sea estar que había sido figura no porque fueron con penales también ingresaron aquí a la final bueno crónica cortita no nos dice más estos son los goleadores del torneo si dan yañez de chile con cinco goles un gran jugador ahora que ver cómo lo van formando ya en chile juan angulo de ecuador con cuatro puntos y justin lerma con tres puntos la arma angulo y la hermano los dos jugadores de ecuador y alan ledezma de paraguay con tres y tomás de martins con tres de argentina esos son los goleadores del torneo sudamericano sub 15 el mejor arquero obviamente que félix fernández no el arquero del campeón y además como pudieron ver tapó estos penales y también en la semifinal en final que le tocó contra argentina justamente y este es el campeón paraguay paraguay que tiene muy buenas inferiores vamos a ver cómo se lo aprovecha y estos son los campeones históricos del del sudamericano sub 15 2004 paraguay 2005 2007 brasil 2009 paraguay 2011 brasil 2013 perú 2015 brasil 2017 argentina 2019 brasil y 2024 paraguay aunque estos 2023 tendría que ser no porque se ha jugado el sudamericano sub 15 2023 porque se tenía que jugar el año pasado pero es el otro lado así es que felicidades a paraguay es un muy buen torneo felicidades también a ecuador que llegó a la final y chile que para mí pues debió haber conseguido algo más luego de la gran campaña que hizo en la fase de grupos no y bueno argentina que se quedó con el tercer lugar que argentina siempre tienen muy buenas inferiores la decisión del torneo obviamente brasil al ser él el equipo más pintado y obviamente bolivia que no logró llegar a las instancias de semifinales